Hola, hoy iniciamos el dictado de la asignatura Historia Moderna. Esta es la clase grabada número 1. Historia Moderna es una materia de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, República Argentina. Estamos haciendo esto en el año 2020, año de la pandemia global de COVID-19. Y mi nombre es María Fernanda Juntiniano. Los materiales de Historia Moderna ustedes los van a poder conseguir en el Drive de la Cátedra o en plataforma Moodle. Antes de avanzar en estas cuestiones y en las características que tiene el dictado de la asignatura, voy a plantearles algunas cuestiones respecto de las decisiones que tomé para hacer este video. Por un lado estoy usando un software pago que se llama PhonePow que me permite capturar la pantalla y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y por otro lado estoy trabajando con todo el entorno de aplicaciones gratuitas que me ofrece Google Chrome. En este momento lo que ustedes están viendo es una diapositiva de Google Presentaciones. Después me voy a ir desplazando y por eso van a ver algunas transiciones que no son totalmente ágiles, que no tienen que ver con Google Chrome, sino tienen que ver con el déficit de conectividad de la zona en la que vivo. Bien, avancemos entonces a las características de la asignatura. Para eso vamos a ver el programa de la materia. En cuanto al programa, me va a indicar, por un lado, quienes conforman el equipo docente. En este caso, como les dije, María Fernanda Justiniano, esa soy yo, soy la responsable del dictado de la asignatura. Me acompañan la profesora Karina Madregal, el profesor Gabriela Natsuri, la profesora Silvina María Lerbes, y el estudiante Alejandro Durval Campos. Todos vamos a participar cooperativa, colaborativamente, en el dictado de esta materia. Ahora bien, la profesora Madregal y yo somos las que cargamos con las responsabilidades, pero aparte somos las únicas personas rentadas del equipo de cátedra. Bien, ¿cómo vamos a trabajar este año? Vamos a desarrollar la actividad en lo que se conoce con el nombre de educación a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a tener encuentros presenciales remotos vía plataforma como Meet o Zoom. Las clases se van a dar de forma grabada. Ustedes van a poder acceder a ellas tanto en el canal de YouTube como también en la plataforma Moodle. Esta forma de trabajo no quiere decir que nosotros no vamos a tener encuentros presenciales remotos, porque sí lo vamos a tener. Y van a ser a través de las consultas que ustedes realicen o a través de actividades que nosotros propongamos, encuentros efectivos, para poder profundizar en algún tema o para poder solucionar algún problema que encontremos en cuanto a la comprensión de determinado contenido. ¿Cómo van a ser ustedes para solicitar esas consultas? Lo van a hacer a través del grupo de WhatsApp de la cátedra. Tanto en el primer formulario, al cual llamamos formulario de instrucción, como en la actividad inicial y de diagnóstico, ustedes tienen el link al grupo 2020 de Historia Moderna de WhatsApp y también la imagen del código QR para poder incorporarse al grupo. También pueden usar el mail de la cátedra que es hamoderna.com ¿Qué características tiene esta materia? Como cualquier materia de nuestra facultad y de nuestra universidad, Historia Moderna se puede regularizar, promocionar o rendir como alumnos libres. En el caso nuestro, vamos a hacer todo lo posible para acompañarlos a ustedes en la promoción. ¿Y esto por qué lo decidimos de este modo? Porque consideramos que los exámenes finales adolecen de buscar las competencias y las capacidades que hacen a la efectiva comprensión de un contenido o de su conocimiento. ¿Por qué? Porque en un examen final, generalmente, tal como muchas veces se lo hace en nuestra universidad, está más atento a la memoria y a la repetición de los textos. Esto tiene que ver con las características tradicionales de nuestro sistema de evaluación y también con los tiempos y las formas en que se toman estos exámenes. Por eso nosotros vamos a insistir en una evaluación continua, gradual, de proceso, que sea constante, que sea permanente, que sea integral, que atienda a diferentes dimensiones, pero también a los diferentes tipos de aprendizajes que nosotros estamos exigiendo de ustedes, así como también que atienda tanto al logro y al alcance de determinadas capacidades o determinadas habilidades. Por esto, esto es una evaluación, como dijimos, más lenta, más de proceso, que requiere mucho más tiempo, pero que creemos nosotros que nos permite lograr que ustedes incorporen comprensivamente y de forma autónoma estos aprendizajes y estos conocimientos que nosotros les proponemos. Por eso vamos a ayudar a quienes están en condiciones a llevar adelante la materia y poder promocionarla. Por eso las posibilidades de recuperación son amplias. Pese a esto, requerimos de ustedes que tengan mucha constancia a la hora de desarrollar las lecturas, las actividades que se proponen en plataforma Moodle o en el Google Drive. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo entonces? Pretendemos que ustedes incorporen conceptos, que entiendan los enfoques que están utilizando, que atiendan a las perspectivas de análisis de manera tal que puedan llevar adelante confrontación de aserciones o de proposiciones marcadas por algunos estudiosos o algunas perspectivas de historia moderna, que puedan proponer ejemplos, que puedan elaborar textos, que puedan analizar la realidad en estudio, que puedan establecer comparaciones, relacionar, establecer analogías. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el aprendizaje sea significativo, que sea un aprendizaje autónomo y que sea un aprendizaje crítico. En esta forma que nosotros entendemos que se debe estudiar, que se debe aprender, vamos a ir revisando muchas veces todo lo que vamos haciendo y vamos a ir evaluando, tanto ustedes como nosotros, a través de autoevaluaciones o evaluaciones que nosotros hagamos, cómo van siendo sus avances en cada una de las acciones. En todas estas actividades son muy importantes las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy forman parte también de un punto del programa de la asignatura. Por eso, en la primera actividad que ustedes van a tener, van a desarrollar una serie de consignas que están relacionadas con aprender, por lo menos las tecnologías de la información y la comunicación que nosotros estamos convencidos, son necesarias para el aprendizaje de historia moderna. Y no solamente de historia moderna, sino también para esto que nos proponemos, que es hacer una lectura comprensiva en crítica, ser capaces de elaborar textos escritos y poder aprender de modo autónomo. Bien, permítanme en este caso ir avanzando y me voy a ir desplazando a través de las pestañas de Google Chrome con bibliografía específica que he tomado para poder desarrollar estas ideas que quiero remarcar. Y esto tiene que ver con la lectura comprensiva. Acá voy a tomar un texto de Luis Enrique Colliaguazo Chapa, que se trata de una tesis donde trabaja la importancia, en este caso, del paratexto. También vamos a hablar de esto. Pero acá nos interesa por qué es tan importante la lectura. Porque nosotros, en el caso de las ciencias sociales, aprendemos la más de las veces leyendo. Y permítame leer esta cita de Bernabeu. La lectura es uno de los instrumentos más poderosos de aprendizaje. Porque quien lee adecuadamente no solo está capacitado para ampliar sus propios conocimientos con la información obtenida, sino que tiene además la posibilidad de ampliar sus puntos de vista y reflexionar sobre los escritos. Y nosotros agregamos esto y además la posibilidad de producir otro texto. Según Bernabeu, la lectura entonces es una herramienta primordial para la formación de las personas, sobre todo en los estudiantes, puesto que a través de ella se accede a información que modifica o actualiza las opiniones, las dudas y las fluctuaciones. La lectura provoca que se descubra otro entorno físico, otro entorno cultural que nos rodea. El autor acá toma a otra fuente, a Dris, y dice, quien dice, leer es una actividad completa. Y tal vez el recurso cognitivo por naturaleza no solo proporciona información, sino que forma, creando hábitos de reflexión, análisis, concentración, y obviamente además de hacernos gozar, entretener y distraer. Estos recortes de citas nos permiten a nosotros captar la importancia que tiene para el aprendizaje leer y que esta lectura sea comprensiva y que sea crítica. Y para poder entender esto de la lectura crítica, voy a recurrir ahora a otra cita extraída de un artículo que se titula El pensamiento crítico como competencia básica. Bien, en este artículo que es de un autor de apellido Castillo Cuadra y está publicado en la revista latinoamericana de filosofía de la educación, nosotros nos podemos acercar a muchísimas reflexiones en torno al pensamiento crítico y la necesidad que tenemos de él en estos tiempos actuales donde la cantidad de información a la que estamos constantemente expuestos nos necesita justamente de esta acción crítica y no solamente de eso. Miren el recorte que he seleccionado para leerlo. A su vez, en este caso, estoy trabajando con el lector de PDF de Google Chrome que se llama Cami. Y seleccioné este cuadro que es el que voy a leerles porque creo que resume mucho de lo que nosotros nos gustaría hacer en la materia y de lo que concebimos que es nuestra tarea docente. Por eso, este artículo o este pedacito está enfocado no desde la mirada del estudiante, sino de la mirada del docente. Veamos entonces. Dice, de alguna manera, cuando el educando se inserta en la aventura de pensar críticamente, es invitado a situarse de una manera particular para mirar su contexto, de modo tal que pueda reconocer en su propio nicho experiencial trayectorias, testimonios e historias. Este es el lugar desde donde nace todo conocimiento del mundo. Luego el estudiante puede volver a él una y otra vez para observarlo esta vez incorporando nuevos conocimientos que nutran la comprensión que hace de su propia realidad. Y miren esto, está extraído de un libro de Sousa Santos, un gran estudioso portugués y que tiene muchísimos aportes para la pedagogía y una pedagogía crítica. Dice Sousa Santos, el proyecto educativo emancipador es un proyecto de aprendizaje de conocimientos conflictivos con el objetivo de producir a través de él imágenes radicales y desestabilizadoras de los conflictos sociales en que se tradujeron en el pasado. Imágenes capaces de potenciar la indignación y la rebeldía, educación pues para el inconformismo, para un tipo de subjetividad que somete a una hermenéutica de sospecha la repetición del presente, que rechaza la trivialización del presente, que rechaza la trivialización del sufrimiento y de la opresión y ve en ellas el resultado de opciones inexcusables. Atendamos entonces, estamos educando para el inconformismo, para ser rebeldes frente al sufrimiento, para ser rebeldes frente a la opresión, para rechazarlas, ¿no? Y para poder ser capaces de indignarnos frente a todo esto. Es una tarea difícil de hacer, quizás no siempre la logramos. Y hay una frase de un historiador francés de la primera mitad del siglo XX, Marc Bloch, que puede resumir esto. Marc Bloch decía, hacemos historia para ser mejores, para que la humanidad sea mejor. Quizás esto, un poco, los ayude a ustedes a comprender desde dónde nosotros nos estamos posicionando para pensar los contenidos de historia moderna, para pensar nuestras formas de trabajo y para proponerles a ustedes las acciones de aprendizaje. Bien, volvamos entonces al programa de la materia. Este programa tiene propósitos, tiene objetivos, obviamente también tiene contenidos, tiene bibliografía. ¿Qué es lo que queremos nosotros importante destacar? Por un lado, esta nuestra rebeldía. Nosotros nos revelamos ante una historia lineal, eurocéntrica, que caracterizó a la escritura de la historia entre los siglos XIX y XX, y que todavía caracteriza muchas de esa escritura. Y nos revelamos, ¿por qué? Porque consideramos que en este lugar en el cual nosotros estamos situados, en esta realidad de la cual participamos y a la cual queremos transformar positivamente, necesitamos una historia moderna situada para nuestras necesidades y expectativas, y no una historia moderna pensada y muchas veces escrita para, obviamente, responder a necesidades de otras sociedades, como, por ejemplo, la sociedad europea. Y en este punto, la historiografía ha avanzado bastante para ayudarnos a cumplir este cometido. Por eso, el propósito de nuestra enseñanza de historia moderna es comprender la complejidad y dinámica de los llamados tiempos modernos desde una perspectiva global, relacional, compleja, integradora de diferentes líneas de análisis y revisora de las perspectivas eurocéntricas propias de la historiografía de los siglos XIX y XX. Vamos a transitar en las próximas clases mucho de esto que estamos diciendo aquí para que lo podamos comprender mejor. Pero, adelantamos algo, es muy importante entender que toda historia, toda narración histórica es un constructo de historiografía. Toda historia es historiografía. Y resume en esa propuesta narrativa una concepción de la historia, una teoría social, una selección de acontecimientos y, obviamente, de trabajo de fuentes, una metodología, todo eso resume una propuesta narrativa realizada por un historiador o una historiadora en cualquier parte del planeta. Entre los objetivos que nos proponemos está este, reconocer los principales constructos historiográficos de la historia moderna y, a su vez, conocer los contextos de elaboración que le dieron origen. Superar una historia presentada como postulados arbitrariamente erigidos o como modelos o relatos linealmente articulados y reemplazarla por una forma de hacer historia abierta, permanente, interrogantes y a un constante diálogo con el presente. Eso es, para nosotros, un axioma de trabajo. Por eso es que es muy importante, entre los objetivos que nos proponemos, que valoremos la función social que tiene el conocimiento de las ciencias sociales en general y de la historia en particular. Para transformar y convertirnos a nosotros mismos en agentes transformadores positivos de las realidades en las cuales vivimos, en las cuales estudiamos o trabajamos. Y, por último, integrar las tics, las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mucho de todo esto que estamos diciendo ahora y adelantando va a ser desarrollado y ustedes lo van a ver plasmado en las próximas clases que iremos presentando y ustedes podrán acceder en plataforma Moodle o en el canal de video. Bien, continuando con este tema de por qué es tan importante la lectura comprensiva y en nuestra forma de trabajo y por esto vamos a hacer muchísima insistencia en reponer información. Para algunos, reponer información es darle, otorgarle al texto toda aquella información que el autor de ese texto no nos la brinda porque no considera necesario brindarla, pero que nosotros sí necesitamos para comprender mejor esa propuesta. Veamos, por ejemplo, qué nos pasa si nosotros vemos un libro de un autor muy conocido que nosotros vamos a estudiar de este libro justamente, Economía y Sociedad. Vamos a leer un capítulo en la unidad 2 de la asignatura y también en la unidad 1. ¿Qué pasa si yo no conozco nada de Max Weber? Para nosotros Max Weber, igual que Marx, son fundantes en esta narrativa lineal que hoy pensamos de construir para proponer una narrativa en rizomas. Después hablaremos de esto. Bien, dejemos esto ahí y volvamos a Max Weber. Si nosotros miramos esto, tenemos que Max Weber escribió el libro en 1964 o en 1997 o que quizás el libro fue en 2014. Muchas veces los autores cuando citan, citan, por ejemplo, con la última edición. Por ejemplo, en este caso, 2014. Entonces, si nosotros desconocemos a Max Weber, estaríamos convencidos que estamos leyendo un texto muy, pero muy reciente. Ahora, si nosotros reponemos información y vamos en búsqueda de todo este paratexto y todas las posibilidades que me brinda para conocer mejor, me voy a dar cuenta que en realidad Max Weber es un hombre que vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX y que este libro al cual estamos aludiendo no lo escribió en 2014 ni en 1964, sino que se escribe por primera vez en alemán en 1922. Max Weber es un autor muy, pero muy importante porque en esta época se presenta como crítico al capitalismo y a su vez al proponer una sociología comprensiva también es crítico de todo ese entorno que se va formando en esa época, la segunda mitad del XIX, marcado por el método y la concepción positivista de hacer ciencia. Y en este sentido compartimos acá con Wikipedia cuando dice que habla de su marcado sentido antipositivista. Bien, con esto entonces damos por concluida esta clase grabada número uno. Creo que no nos quedó más para presentar. Resumamos entonces esta asignatura. La asignatura es una asignatura que se va a dictar en modo a distancia. Nosotros vamos a colaborar con ustedes para poder llevar adelante un aprendizaje autónomo y que tenga como resultado un buen aprendizaje autónomo, que tenga como resultado la promoción de la asignatura. Vamos, para esto, a insistir en una lectura comprensiva y crítica donde va a ser muy importante que ustedes repongan información, es decir, la búsqueda de información para reponer todo lo que no sé o el paratexto me demanda, lo requiera. Y vamos, otra cuestión, vamos a tener entonces una forma de encontrarnos en el modo presencial remoto que van a ser las consultas que ustedes van a poder pedir por el grupo de WhatsApp. A la espera de que esto haya sido claro y satisfecho los requerimientos que ustedes hicieron vía correo electrónico, los invito entonces a realizar la primera actividad a la cual hemos denominado inicial y de diagnóstico. Tienen entonces el formulario de inscripción, la clase grabada número 1, la actividad inicial y de diagnóstico, que debe estar lista para el próximo jueves. Este jueves ustedes van a poder ya empezar a plantear las consultas sobre esta primera actividad que obligatoriamente tiene que ser presentada el día lunes. Bien, veamos si cumplimos con todas estas expectativas y les deseamos una muy, pero muy buena cursada y muchas gracias por atender.